Pensamientos cristianos. El retraso del Señor por Lord Kinloch. Juan 11, 16. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. El retraso de Cristo a la hora de venir en ayuda de Lázaro, tal como se expresa en estas palabras, nos parece cruel a primera vista. En realidad, sólo tenía el propósito de manifestar una obra de amor más elevada y maravillosa. En ello iba a promoverse la gloria de Dios. Y, por muy asombroso que pueda parecer pensarlo, Cristo parece haber temido que su ternura humana se interpusiese para prevenir este resultado. Con mucha gracia, se nos enseña que nunca supongamos que la tardanza de Cristo en venir a nosotros cuando estamos en angustia, es una señal de falta de amor. Más bien hemos de considerarlo el preludio de una gracia mayor de la que pensamos. Compasivo Señor Cristo, no permitas que nunca desconfíe de tu amor por tu tardanza en venir a mí. Y hazme creer con plena certeza que el retraso de tu venida será sólo para aumento de tu gracia, para alabanza de tu santo nombre. Traducido de un texto por Lord Kinloch. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.